Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol